Música Tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, un grupo de habitantes de la comunidad indígena de Pamatácuaro, municipio de Los Reyes, mantuvieron retenidos a una treintena de militares que habían estado apoyando labores en las cocinas comunitarias. Prácticamente ya tenían una semana aquí, prácticamente ya casi cumplían la semana. Parece que ya nada más iban a estar el día de hoy y mañana. El conflicto inició cuando un grupo de autodefensas, escoltados por policías federales, intentaron ingresar a la población y en el kilómetro 5 del camino vecinal a Pamatácuaro, interceptaron a unos lugareños que trasladaban madera de pino. Los federales intentaron detenerlos y ahí inició el enfrentamiento, donde resultaron heridos tres pobladores y otros tres fueron detenidos. Dos de ellos fueron trasladados por los propios federales a un hospital de Uruapan, que permanecen en calidad de detenidos. Dos estaban parece que detenidos y otros estaban en el hospital. ¿Ah, estaban heridos? Heridos que porque los balearon. Me comentan que los que hicieron esto fueron los comunitarios, completamente con la policía federal. Eso fueron lo que los comentaron. Otro fue rescatado por los lugareños y llevado por estos a un osocomeo privado. En protesta, algunos habitantes de Pamatácuaro retuvieron en la jefatura de tenencia a por lo menos 30 militares. Otros no estaban de acuerdo. Se juntó mucha gente, pero no toda la gente estaba a favor de que los detuvieran a los delegéticos, sino que unos estaban a favor y otros estaban en contra, porque otros querían que siguieran las cocinas comunitarias. Finalmente, tras darse un diálogo con un enviado del gobierno estatal, los comuneros liberaron a los militares retenidos, a quienes nunca quitaron sus armas, explicó la jefa de tenencia de Pamatácuaro. Con información de Emilio Pérez, Informa, Cuasar TV.